Coronavirus, fallecimientos, consternación, incertidumbre y denuncias ciudadanas. Flor Ramírez falleció tras 19 años de sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y dificultades cardíacas, pero el médico decidió catalogarla como sospechosa de COVID-19. Mi abuela pasó a ser en segundos un cuerpo de un ser amado que murió a un poco de contagios. ¿Por qué declaran positivo de coronavirus a personas fallecidas que en vida no tuvieron síntomas ni una prueba positiva? Lamentamos informar a los colombianos la muerte del primer ciudadano nacional a causa del coronavirus. Tras el anuncio del primer caso positivo de coronavirus el 6 de marzo, el gobierno nacional y los gobiernos locales han desarrollado múltiples protocolos y estrategias para prevenir el colapso del sistema de salud y evitar el mayor número de muertes posibles. Sin embargo, desde principios de mayo, cuando el país alcanzó los 10.000 casos positivos confirmados, se han denunciado falencias en los diagnósticos y recientemente la clasificación de algunas muertes como COVID-19 sin razón. El caso de Flor Ramírez es uno de ellos. Flor tenía 89 años. Desde los 70 su salud se complicó por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipotiroidismo y cardiomegalia. Es decir, por su edad y otras enfermedades, su corazón tenía un tamaño mayor a lo normal y requería un mayor esfuerzo para bombear sangre al resto del cuerpo. Pero ya finalizando junio se acentuó mucho todo el tema de la que no comía, se quejaba mucho de su boca, de la garganta. Y pues yo consideré que debido a esa deshidratación y a la falta de alimento, pues empezó también a tener unos síntomas de delirio. A Flor le detectaron una infección de tejidos blandos en su mano derecha, conjuntivitis y una infección bucofaringia por hongos en la noche del 30 de junio. Los médicos decidieron hospitalizarla para darle manejo a la enfermedad infecciosa. Le hicieron un tag de tórax, tag cerebral y ecografías, pero nunca siquiera le mencionaron una prueba de coronavirus. De hecho, mi abuela entró por una parte que llaman en la San Rafa no respiratorios y estuvo en un piso de pacientes más neurológicos, abuelitos neurológicos, que respiratorios realmente. Obviamente si la San Rafa tenía todo el protocolo y no se podía quedar nadie, a nosotros nos dejaron quedarnos con ella fue por su tema del delirio, porque como no estaba muy conectada con la realidad, a veces tendía que quitarse el oxígeno, que quitarse el suero, entonces ellos no tenían, digamos, el personal para tener a alguien ahí súper pendiente de ellos. El viernes 10 de julio, Flor salió del hospital. Los médicos no le recetaron nada más que un anticoagulante y le dijeron a la familia que no esperaran muchos más cambios porque Flor había llegado al final de la vida. Hornela, su nieta y cuidadora, quien es médica de profesión, sabía bien qué significaba esto. En cualquier momento, Flor podía fallecer. El domingo entró en una fase que los médicos llaman agonía, lo que significa que el paciente empieza un decadimiento progresivo. Flor falleció el lunes 13 de julio. Tras los trámites normales de una muerte en un domicilio, Hornela llamó al doctor para que hiciera el acta de defunción. Ahí empezó el problema. Antes de él llegar, él me llamó porque teníamos un conocido en común y él sabía que yo era médico y que era mi abuela la que estaba en ese trámite. Él llega, se arreglan abajo, se ponen todos sus trajes, todo el tema, ingresan y él me dice que necesita un sitio donde escribir antes de ver el cuerpo para que habláramos. Entonces él entró hasta la sala donde estaba pues toda la familia, pues porque todos ya habían llegado por lo que pasó. Él me pregunta sobre la historia de la abuela. Yo le pasé a él la orden de salida que nos dieron en la de salida, Rafa, sus diagnósticos, donde está muy claro todo el tema de su infección de tejidos blandos, su tema de la sospecha de trombolema pulmonar. O sea, digamos que no... él podía ahí realmente entender lo que le ha pasado en los últimos diez días. Y sin ninguna duda pues, ahí estaba todo. Le comenté sobre su historia crónica y le dije que sí, que en la mañana ya había empezado con desaturaciones, que son los cales pulmonares, y una serie de, digamos, de situaciones que son clínicas del estado premorte. Sin embargo, él me dijo que él venía pensando en el caso y que a él le parecía que esos eran síntomas respiratorios. Y que por ser síntomas respiratorios, debía pasarla por sospecha de COVID. Cuando él dice eso, todos entramos en un shock absurdo, porque pues realmente, clínicamente, como no hay forma de hacerle pruebas porque mi abuela ya llevaba seis horas de fallecida. Nunca nos hablaron de COVID. A mi abuela, si hubiera habido un pico febril, algo, le hubieran ordenado la prueba. Nunca ni se la hicieron ni nos dijeron nada porque no había criterio. Entonces, ¿de dónde tú sacas? Sin embargo, él súper intransigente, que no, que eso eran síntomas respiratorios y que él debía hacer su trabajo. Los funcionarios procedieron a embolsar el cuerpo de Flor. Y 18 días después, el 30 de julio, ni Ornella ni ninguno de sus familiares saben cuándo les van a entregar las cenizas. Inicialmente, les dijeron que tardaría 15 días y que todos los familiares debían entrar en cuarentena por riesgo de contagio. Pero el martes 21 de julio le informaron a Ornella que podría tardar hasta 40 días. Aunque a Ornella le dijeron que a toda su familia debían realizarle pruebas de COVID-19, a cuatro de ellos no los han llamado, a tres de ellos no les han entregado los resultados, y a los tres que sí le salió negativa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un paciente que falleció con diagnóstico positivo de COVID-19 y uno que es sospechoso? Si bien el protocolo de la Organización Mundial de la Salud establece que se debe dar el mismo tratamiento para los casos sospechosos como para los casos confirmados, la misma OMS define una muerte por COVID-19 como la resultante de una patología clínicamente compatible con el virus, en donde no se puede atribuir a otra enfermedad. Sin embargo, el lineamiento del Ministerio de Salud añade al mismo protocolo al paciente con COVID-19, es decir, que presentó un diagnóstico de COVID-19 configurado como sospechoso, probable o confirmado. Pero existe una alternativa que explique mejor por qué se produjo la muerte en términos de una relación cronológica y causal, por ejemplo, trauma, cáncer o embarazo. Pero, ¿qué pasa una vez ocurre el fallecimiento? Adriana Estrada, subdirectora del Área de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, asegura que cuando sucede el fallecimiento, el médico es el que debe certificar su muerte y la familia debe empezar a coordinar el servicio funerario. Una vez ocurre el fallecimiento del paciente, el médico tratante de la IPS debe certificar su muerte e informar a los familiares para que ellos a su vez continen el servicio funerario. Se recuerda que la disposición final del cadáver se hará preferiblemente mediante cremación. Ahora, si en el lugar de deceso no cuentan con este tipo de instalación, se puede adelantar la inhumación, bien sea en sepultura o bóvena, recordando siempre que la disposición final del cadáver debe adelantarse en el menor tiempo posible. Y si bien este protocolo se cumplió en el caso de Flor, los familiares denuncian que la falla en el protocolo está en la forma en que se determina si un muerto es sospechoso o no, sin posibilidades de realizar una prueba. El de Flor no es el único caso, y todos tienen un factor en común. Antes de morir, ninguno presentaba síntomas referentes al coronavirus y después de su muerte se les catalogó como sospechosos del virus. Estas inconsistencias que se presentan en algunos de los casos han generado todo tipo de suposiciones. Incluso se habla de una nueva variante del llamado cartel del COVID. Recordemos que a principios de junio se denominó cartel del COVID a una supuesta estrategia de los médicos en la costa, el Valle del Cauca y Bogotá para ingresar o mantener por más tiempo a personas en las UCI a cambio de que su clínica recibiera mayores ingresos. Incluso el 3 de junio, en la sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, el mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, alertó sobre esta situación. De las áreas de cuidado intensivo sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales clínicas particulares a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. Sin embargo, según le dijo la Superintendencia Nacional de Salud a El Espectador, no existe tipificado el cartel del COVID-19, tampoco está siendo investigado y no ha sido identificado. La entidad se encarga de realizar acciones de inspección, vigilancia y control cuando se presentan múltiples denuncias sobre la Red de Atención Pública y Privada, la CPS y las Secretarías de Salud. Tras una serie de indagaciones con el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la Secretaría de Salud, encontramos que nadie está investigando qué es lo que está generando que algunas personas fallecidas sean declaradas sospechosas para COVID-19, sin haber presentado síntomas en vida. La Secretaría de Salud dice que ellos solo cumplen los protocolos del Ministerio y el Ministerio dice que la investigación le correspondía a la Superintendencia. Y la Superintendencia dice que al ser casos individuales de autonomía médica, la competencia es del Tribunal Médico. Pero al dejarlo en manos de este último, se está atribuyendo la responsabilidad únicamente al médico, que firma el acta de defunción, y no se está revisando el protocolo ni la forma en que las entidades eligen a los profesionales que envían a las casas a determinar las causas de muerte. Ornella sigue esperando que le den alguna certeza sobre las cenizas de su abuela. Claro, ya nadie le puede devolver el cuerpo de su abuela ni cumplir su voluntad de ser sepultada junto a un hijo de ella que murió muy joven. Pero Ornella espera que nadie más tenga que vivir lo que su familia ha tenido que padecer las últimas dos semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!